¡Capitanes! ¡Vamos! ¡Ay, se me enchuecó porque nadie me avisa! Oigan, qué mala onda son. ¡Vamos a jugar! Ahorita me lo acomodo. Posiblemente el que está chueco soy yo, ¿no? Y el moño es el que está bien. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando te enojas con tu pareja, ¿qué te molesta compartir en casa? Oscar. La cama. La cama. Pero en la cocina no, ¿verdad? Estará la cama. ¡Venga, venga, venga! Respuesta número uno. Muy bien. No te sientas mal, Rafa. Normalmente los que llegan ya contestan muy rápido y todas pueden. Y ahí, mira, así luego se van saliendo. Suri. Sí. Cuando te enojas con este baquetón, ¿qué te molesta compartir en casa? La regadera. Claramente. ¿Esa es la regadera? ¡Regadera! Muy bien, muy bien. Javi, ¿te pareces a una caricatura? Déjame un cual. Estoy seguro que lo tengo aquí. Ya me acordaré, Javi. ¿Cuál, cuál, cuál? Ya me acordaré. Cuando te enojas con tu pareja, ¿qué te molesta compartir en casa? Le preguntamos a 100 latinos, en caso de que no tengas pareja. Sí, Jalón. Este, el dinero. Ok, el dinero estará. Me molesta compartir el dinero. ¿Dónde está? Primer strike. Raúl, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. No, gracias a ti por venir. ¿Cuándo te enojas con tu pareja, qué te molesta compartir en casa? La comida. La comida estará. Mi comida. Venga, venga. Ahí está, la mesa. Oscar. Me siento que a Raúl no le gusta compartir la comida con nadie, ¿verdad? Oscar, cuando te enojas con tu pareja, ¿qué te molesta compartir en casa? El coche. El coche. Estará el coche. Puede, puede. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Cabañas. Suri, cuando te enojas con tu pareja, ¿qué te molesta compartir en la casa? La televisión. La TV, claro. No veas mi programa, estará la televisión. Venga, venga, venga. Contra remoto. Muy bien. Javi, cuando te enojas con tu pareja, ¿qué te molesta compartir en casa? Tres segundos. Me molesta compartir... No sé. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. El sillón. El sillón. El sillón. Capitán Rafa, ahí te va. ¿Cuándo te enojas con tu pareja, qué te molesta compartir en casa? El sillón. Toma la decisión que va con las mismas de la familia. Me gusta. Estará el sillón. Sillón. Ya tienen los cabañas, los primeros 74 puntos. Muy bien. Dos. 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 Gracias por ver el video.